Big Fred contra DKM, Cloud contra Zambu, que es Big Fred, vamos a ver esta match, DKM tiene experiencia de Wando con Big Fred, vamos a ver qué tal, si eso le funciona el día de hoy, si ha estado al pendiente de qué hacer, al parecer ya bastante ventaja, está Wando bien, y vamos a ver, está haciendo muy buen daño DKM, ok, 66%, ok, vamos a ver, está apoyando a DKM, vamos a ver, conecta el Fer, tiene limit, vuelve, uy, qué excelente, falla el off match, parece que, bueno, esta pareja, falla el backer, no alcanzó, uy, buen dodge por ahí de Fred, esto está explosivo, está rápida la partida, ok, bueno, off stage DKM, ahorra su salto, subo B, vuelve a stage, ok, hace el dodge pot, uy, excelente, pero no es suficiente, Fred lo caza con un neutral air, ok, volvemos, hace daño, hace daño, hace el combo, falla, falla DKM también, uy, no lo pescó con el downer Fred, ok, tira los rábanos desde lejos, uy, hasta el 78% DKM, ok, esto está difícil, hace un off match, no conecta, y no conecta tampoco Fred, falla el side B con el limit, off match a los random, otro stitch a este muchacho, en serio, como 5 stitches el día de hoy, ay, no, se muere, pegó arriba el stage, ok, DKM está viendo cómo quita ese stock, Fred también, uy, le quita con un backer el stock, cheque mi loco, ok, ok, vamos, vamos a ver si DKM logra emparejar las cosas, o al menos hacerle daño antes de perder el stock, ok, vamos a ver, se va a dar, se va a dar después de ese show que hizo, vamos a ver, ok, ok, eh, perdón la stock cloud, a favor de Fred, 2-1, ok, DKM está parejo, jugando más neutral, y no conecta el neutral ni el upper, el OP tampoco, conecta ese combo Big Fred, espera, como si nada, no conecta el Fer, pero ya le sacó el 72% de una interacción, Fer de parte de Fred, ok, vamos a ver, No conecta ahí el limit Vamos a ver Aquí parece que DKM quiere buscar una manera de Uy, le hace el spike y esa es la manera que está buscando Bueno, al parecer Vamos a ver si DKM hace la hombrada Fred se mantiene ahí en el stage Uy, le hace Conecta bien ahí, 34% Conecta todavía, up till a upper Neutral Ok, ok, DKM tiene que guardar con paciente Pero Big Fred saca el stage Uy, que excelente Backer, guarda Uff, no conecta a Scenery Le cuesta Ok, conecta el up De Klaus, vamos a ver Vuelve el stage, pero es un neutral Y sale para atrás y se lleva la partida Big Fred Y aquí vemos administración contando Contando el dinero Ey Como así Ish, aquí saca pecho yuca por San Pedro Bueno, seguimos con Klaus de parte de DKM Y Big Fred con Daisy Y Milo sigue contando los billetes de 500 Bueno gente, volvemos a Pokémon Stadium Por octava, milésima vez 91% de la partidización O sea, que no sé que le gusta a la gente jugar ahí Sabiendo que... Eeeh... Da igual Pero a los top players Pues es como que... Este es mi stage Pero bueno, podemos ver que la ventaja la tiene Big Fred Falla DKM todo lo que hizo Un poquito masero Pero le funcionó el upmash a DKM Ya que falló el side B Falló el upmash Ok, DKM offstage Vamos a ver si vuelve Uff, lo pescó Fred Están igualados Están igualados Ok, le tira un nabo Parry de parte de DKM, excelente Ok De fair de parte de Fred Conecta el nabo Pero no lo voy a hacer Side B de parte de Klaus Ok, saca el stage de un tilt Uy, se fue de KM Que tragedia Se excitó mucho este muchacho Se fue con todo Ya, limpio con los monos Ok, vamos a ver Ok, manden bracket Dice Fumino Disculpa ahí, Guayo Guayo, busca quien te use Y Fumino, ya te mandamos la bracket Cuanto pagan para sacar a Guayo del chat Cuanto pagan por sacar a Guayo del chat, gente Pone Gaming Twilight TV Está aburrido DKM Bueno, DKM ahí Parece que tuvo su Su, ahí Su deslice Podemos decir Tenemos a Fred ahí Que dice Ya voy a ganar este torneo Ya me quiero ir Bueno Deimos darse a mí También me lastimó Haciendo main hero Yo Yo quería quedarse Y ser alambrada Pero ¿Cómo? Este épico del DKM Dice Fumino Bueno Vamos a ver Cambió al Luigi Mi compa DKM Al Luigi Morado Al Luigi emblemático Vamos a ver Uff Qué feo ese combo 56 de una interacción Vamos a ver Pero Luigi también tiene su Faja Lo golpeó Bueno 40 es buen daño Gente 40 es buen daño Vamos a ver Qué hace DKM Para Contralestar A Peach Ok Vamos a ver Quizás conectar un OB Para asegurarla Aquí No sé si Hago mataba La verdad Creo que no Pero Uy Conectó Lo agarra Ahí ya Más bien Conecta el side B Destruye Uy Obtil A Backer Ok Conecta el Rábano Está jugando Esparciado Ambos jugadores Conecta el Backer De Peach Hace side B Suf Lo salvó De hecho Pero lo mató Perdón No Big Fred Uff Y le hace un side B Un up B Reverse Perdón Ok Pero ya perdió La ventaja DKM Están igualados En stock Y en porcentaje Vamos a ver Qué hace DKM Lola conectar Todos esos combos Locos de Luigi Ok Parece que casi Lo hace Ok Peach Regresa Al center De la stage Ok Tiene el control Big Fred Está conectando Ahí los aéreos Ok Vamos a ver Conecta el Rábano Attach Attack Fair DKM Está en una situación Apretada Y logra Considere Si todo Big Fred Con un fair Fuera del stage Fire grab Otra interacción Uy No No hizo los 60 Pero 55 Es demasiado Parece que este va a ser El final de DKM Bueno No sabemos Hasta que Se anima A conectar los combos De Luis Si puede Recordemos que Luis es Ladrón Como pueden ver Le van dos Y ahí tiene el primero Obviamente poder Otro perro Bueno DKM ahorita Tal vez hará más Inspinación Ok DKM A ver Le están dando apoyo Ahí Vamos a ver Si DKM Puede volver al stage Y Que tragedia Bueno Tal vez vuelve No Tristemente DKM Va para losers 3 a 0 A favor de Big Fred No hay nadie Que pare Este muchacho De Teu No hay agua En el Smash Out